El gobierno oculta la información, incluido el importe, de una subvención a nombre de María Begoña Gómez Fernández, que coincide precisamente con el de la mujer del presidente de Pedro Sánchez, que en los dos últimos meses se está viendo salpicada por diferentes polémicas por sus relaciones profesionales, a raíz del caso Coldo. En la base de datos estatal, el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, aparece registrada como beneficiaria una persona con dicha denominación, pero a diferencia de lo que ocurre con el resto de receptores, los datos están capados, según ha podido comprobar The Objective. Para el rastreo de las ayudas públicas por parte de los ciudadanos, según los expertos en este tipo de registros consultados por este periódico, el funcionamiento de dicho sistema es simple. Si alguien recibe algo, aparece toda la información para su fiscalización, como el órgano que concede el dinero, el número de la convocatoria, la fecha y el importe. Si nunca se ha percibido nada, no se exhibe nada porque se está dado de alta en la base de datos. Tan solo para el caso de altos cargos sensibles para el Estado habría una protección y de esta manera se podría ocultar. Precisamente por esto último, distintas fuentes sostienen que la mujer de Sánchez habría sido beneficiaria de algún tipo de subvención. Se da la circunstancia de que recientemente, en noviembre del año pasado, Begoña Gómez creó una empresa para asesorar a otras organizaciones en cuestiones de sostenibilidad y transformación social, áreas de la cátedra que dirige la Universidad Complutense desde el año 2020. Y es que la realidad es que en España solo hay cinco personas con su mismo nombre, así que ya debería ser coincidencia que justo una persona que se llamara como ella ha recibido una subvención y por curiosidad aparece bloqueada. Pero ya todos sabemos que todo lo que ocurre dentro del gobierno de Pedro Sánchez es solo una simple casualidad. ¡Gracias!